En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra organizaciones multicrimen, dentro de la Estrategia Operacional San Pedro Claver, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio un contundente golpe a la subestructura Ismael Ruiz, del Comando Coordinador de Occidente, con la captura de Schneider Yela, alias Tolo, presunto cabecilla pseudo-político de la subestructura y tres integrantes más de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Asimismo, Omar Huege, alias Chanclas, presunto coordinador de las milicias de la Red de Apoyo a las Estructuras Residuales. Los otros capturados son Uber Yela, alias Tacón, y Humberto Nieto, alias Pelocuca. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es un honor ser policía. Dios y patria.